¿Qué pasa leyendas? Bienvenidos a mi canal. Hoy un nuevo vídeo de entrenamiento. Hoy un vídeo de entrenamiento de hombro. Estoy preparándome el partido pre-entrenamiento con los productos de Neil. El producto pre-entreno for speed para conseguir una extra de energía gracias a la cafeína, a la taurina, a la veteranina y un extra de congestión gracias a la arginina, la citrurina y la niacina. Lo que va a ayudar es a que los músculos se llenen mejor de sangre, es decir, que la sangre sea más fluida y de ese modo también lleguen los nutrientes mejor al músculo. Y también un caso de aminoácidos y glutamina. Ya hace una hora que he comido. De esta forma aportamos un extra de aminoácidos y un extra de glutamina al cuerpo para proteger el músculo de la actividad física y de no catabolizar, de no destruir el músculo. Voy a tomarme el pre-entreno. Voy a esperar unos 10 minutos mientras voy a planificar bien el entrenamiento. Y vamos a empezar. Bueno, como he dicho, vamos a hacer un entrenamiento de hombro. Vamos a trabajar todas las partes del hombro, pero hoy también vamos a hacer lo que yo llamo un recordatorio que va a ser un ejercicio para entrenar la zona muscular del pectoral, concretamente la zona un poco más superior. Vamos a hacer una super serie de aperturas inclinadas con press inclinado. De esta forma vamos a hacer solo un pequeño trabajo del pectoral. Vamos a congestionar, vamos a hacer trabajar las firas superiores del pectoral. Y cuando pasemos al hombro, pues como también son preses, también va a ir involucrado el pecho. Va a ir más involucrado la zona anterior del hombro. Pero es un recordatorio, es como para un poco dar un toque, un extra de entrenamiento a esa zona muscular que quiero mejorar. Así que por eso voy a empezar con este ejercicio. ¡Vamos! 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 Bueno chicos, el primer ejercicio es la acción lateral con mancuernas de pie. Vamos a hacer cuatro series de trabajo en las cuales vamos a ir subiendo de peso. Como vamos a ir subiendo de peso, vamos a hacer menos repeticiones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Y vamos a hacer una quinta serie, una serie de descendentes, es decir, vamos a coger nuestro peso donde hemos llegado al fallo, vamos a hacer repeticiones hasta que ya no podamos más, vamos a coger menos peso, vamos a seguir haciendo repeticiones y así consecutivamente tres series descendentes. Y como segundo ejercicio vamos a pasar a otro press, esta vez un press de hombro, un press trasmuka aquí en multipower con barras. Vamos a ir buscando el estiramiento de la cabeza anterior y de todas las partes del hombro. Vamos a hacer cinco series, vamos a ir subiendo de peso y mínimo ocho, diez repeticiones, ¿vale? Es un ejercicio pesado y después añadimos un ejercicio también para la cabeza anterior más de bombeo. Así que este ejercicio es un ejercicio más bien pesado. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 Tercer ejercicio de hombro, vamos a pasar a trabajar la parte anterior del hombro con una elevación frontal en pole A. Vamos a hacer 4 series de este ejercicio. Vamos a intentar llegar mínimo a 10 repeticiones. Vamos a ir subiendo el peso, pero en el momento que no llegamos a 10 repeticiones nos quedamos en ese peso. No queremos hacer menos de 10 repeticiones. Voy a cambiar el agarre tanto por debajo como por encima de la barra para implicar un poco más la zona anterior o la zona anterior y un poco la zona lateral, pero por delante del hombro. Lo más importante, como siempre digo, dar estímulos diferentes, cambiar el estrés y así el músculo siempre va a evolucionar. ¡Suscríbete! 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 ¡Teot más estamos equivocando, mirar el cal Saya, para ti. ¡No 71! ¡No 71! ¡No 72! ¡No 71! ¡No 71! Siguiente ejercicio pasamos a trabajar la cabeza posterior del hombro con el ejercicio de elevaciones para el posterior con mancuernas aquí en el banco inclinado. En el ejercicio de hoy estoy simulando un poco más como si fuera un remo para la espalda, es decir doblo la articulación del codo, no mantengo el brazo estirado, lo doblo, lo más importante para mí es contraer el posterior de todo lo que puedo atrás y de esa forma cuando cojo más peso lo puedo hacer mejor. Normalmente lo que hago es empezar las series con poco peso y poner el brazo totalmente estirado y conforme voy cogiendo más peso lo doblo y de esa forma sigo manteniendo la fuerza y puedo seguir contrayendo bien atrás en la parte posterior del hombro. Cuatro series en este ejercicio, mínimo diez repeticiones, vamos subiendo el peso pero mantenemos un mínimo de diez repeticiones. Un minuto de descanso y vamos a por el último ejercicio de entrenamiento de hombros. De nuevo elevación lateral de hombro, esta vez en este ejercicio empieza un brazo para corregir si hay algún tipo de desequilibrio entre un hombro y el otro, vamos a mandar toda la energía primero a un lado y después al otro. Como siempre digo, tenéis que empezar por el lado más débil o el lado más pequeño que tengáis, ya sea en cualquier grupo muscular. En este caso yo voy a empezar por el lado izquierdo y quizás después cambie, no es algo que ahora mismo a mí me importe porque los hombros la verdad es que los llevo bastante compensados. En el caso por ejemplo del brazo sí que empezaría por mi brazo izquierdo, por el tríceps izquierdo por ejemplo. Así que empezamos por el lado más débil, vamos a hacer cuatro series para terminar mínimo diez repeticiones. Vamos de nuevo a ir subiendo el peso, pero mínimo diez repeticiones, ¿vale? Yo voy a intentar llegar al límite, voy a intentar poner el máximo peso que pueda, pero siempre cumpliendo diez repeticiones, por lo cual voy a ir forzado, pero bueno, de esa forma voy a estimular el músculo a que crezca. Último ejercicio, vamos allá. Bueno, entrenamiento terminado. Aquí estoy preparándome. Lo primero que hago cuando termino el entrenamiento es prepararme un cazo de aminoácidos y glutamina para empezar a ayudar al cuerpo con la recuperación. Estoy poniendo también un Aquarius sin azúcar para recuperar todos los minerales y el sodio. Y bueno, como siempre, después llegaré a casa y me haré un batido de carbohidratos rápido con proteína o una comida sólida. Este ha sido el entrenamiento de hoy de hombros. Un entrenamiento, como habéis visto, le da un retoque al pectoral. Hemos empezado con un ejercicio de pectoral y después nos hemos metido lleno en el entrenamiento de hombro. Un entrenamiento para desarrollar el hombro por completo, todas las cabezas, la anterior, la zona media y la zona posterior. Cinco ejercicios. Acordaos, muy importante, la técnica del ejercicio, hacer correctamente cada uno de los movimientos, seguir las pautas que os voy transmitiendo a lo largo del entrenamiento, el número de repeticiones, el número de series, el tiempo de descanso. Pero como siempre digo, movimiento controlado, notando el músculo, cómo contraemos, cómo lo estiramos, el tempo. Es importante notar la contracción y sentir mucho del músculo. No os concentréis en el ego, no penséis en el ego, en mover mucho peso si no lo hacéis de forma correcta. Eso no sirve de nada. Lo más importante es trabajar el músculo que queremos. Así que nada más, espero que os haya gustado el entrenamiento, espero que os hayan gustado mis consejos y que os sirvan para mejorar vuestro cuerpo, para mejorar en el caso de hoy los hombros. Si no estáis suscritos al canal, suscribiros, darle a la campana al canal, porque voy a ir subiendo nuevos vídeos de mis entrenamientos actuales para recuperar mi mejor forma. Espero que os haya gustado el vídeo, darle a un like, darle a un me gusta al vídeo y comentar qué os gustaría ver en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo y recordad, ¡VILLEGEN!